Familia Rivero, toma uno. Déjale su voz, déjale su voz. Tantito al radio, ¿no? Ah, sí, suena la música. Vente, Huica, vente, vente. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ole! ¡Ole! ¿Verdad, Huica? ¡Ven acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vente, vente, vente! ¿Te oyes? ¿Está bien? Vente, vente, vente. ¿Eh? ¿Te lastimaste? La rodilla. Ah, lo de... Ah, ¿ahora la rodilla? No, sí te había usado la rodilla un rato. ¡Ole! ¿Quién es esa pantera que está en el jardín? Esa pantera en el jardín, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién es esa pantera que está en el jardín? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien fritada, güey. No te ríes. Ah, no, no puedo hablar. ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Por qué te escondes atrás de mí? ¿Por qué te escondes atrás de mí? ¿Por qué te escondes atrás de mí? Ah, estás echando conmigo. ¿Qué? 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 Ya vas cayendo, cuidado con este rodón. Te vas caer por aquí. Oye, oye. No, 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 no. Por favor. Mira. Ven, ven. A ver, cacha el agua. Ven. Eso, no. ¿A dónde vas con eso? Esa es al lado, ¿no? A ver, cacha el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!